La música acompaña siempre los momentos más importantes de nuestra vida. Por los músicos, que la hacen posible en fiestas, restaurantes, centros nocturnos y hasta en las calles de nuestra ciudad. Hoy, todo es diferente. Hay pocas fuentes de trabajo para ellos. Y las calles están vacías. Los escenarios están oscuros. Las salas de conciertos, cerradas. Es mucho lo que nos dieron y es mucho lo que nos seguirán dando cuando la tormenta pase y vuelva a salir el sol. Y por eso, mientras tanto, a través de Fundación Hermes Music, haremos llegar toda la ayuda recaudada en Estados Unidos por medio de GoFundMe. Hermes Music Club estará donando un porcentaje de sus ventas por internet para esta gran causa que tiene como objetivo principal hacerles menos difícil este momento. El himno de este proyecto es una canción llena de optimismo y esperanza. We never give up. Todos venceremos. Donde todos nos unimos para apoyar a nuestros compañeros menos afortunados. Cada vez que hagas clic o compartas este video, tú también estarás haciendo algo por ellos. Todos juntos, si estamos unidos, el buen tiempo nuevamente vendrá. Porque amamos la música. Porque amamos la vida. We never give up. We never give up. Gracias.